Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria. En primer lugar, disculpar al presidente de la hermandad de donantes, al amigo Fausto Marín, que con un pequeño problema de salud no puede acompañarnos. Entonces, yo en calidad de secretario de la hermandad de donantes, Lázaro Ortega, acompaña a Rafael Fernández y Carlos Barrio, también miembro de la directiva de la hermandad de donantes de sangre. El motivo que nos trae hoy aquí es dar a conocer a los medios de comunicación, a la sociedad de Valdepeña y su comarca, dar a conocer una de nuestras actividades que tenemos previsto realizar el próximo sábado 1 de febrero a las 8 de la noche, a las 20 horas. Es el cuarto concierto, Notas por la Solidaridad Humana. Este concierto lleva ya cuatro ediciones, es la cuarta ocasión en la que tiene lugar y es un concierto que va a unar dos sensibilidades. Por un lado, lo que es esa parte solidaria y sensible que tiene el campo de la cultura, el campo de la música y, por otro lado, lo que es el vínculo con las cuestiones sociales, el compromiso. Este año 2020 este concierto va a estar dedicado precisamente a nuestra hermandad de donantes de sangre, a la labor que viene realizando y se trata de unar esas dos partes. Este concierto tendrá una entrada simbólica con un precio de tres euros, cuya recaudación irá destinada a esos fondos, a las tareas propias de nuestra hermandad, a las labores de difusión, de organización, de sensibilización, con nuestro lema de donar sangre salva vidas. Queremos trasladar, en primer lugar, también el agradecimiento a lo que es a las autoridades, al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeña, a su concejalía de Servicios Sociales, así como a la de Cultura, que le dan el respaldo institucional necesario a este concierto, también a la Diputación de Ciudad Real. Y, por supuesto, queremos resaltar la figura del organizador e inspirador de este evento, que es el músico valdepeñero Iván Camacho. Iván Camacho es un clarinetista, compositor, formado en nuestro conservatorio, así como en los conservatorios de Ciudad Real, Jaén y Sevilla. Forma parte de la Orquesta Escuela Ramón Garay, de la Joven Orquestra de la Costa Atlántica. Lleva unos años ya al cargo de la agrupación musical Maestro Ibáñez, profesor de la Escuela de la Música de Zalamea de la Serena y muy conocido por ser el compositor, entre otras obras, de la marcha profesional tras Amanecer la Esperanza o el himno del Club Deportivo Quijote Fusal. A Iván Camacho a este concierto lo van a acompañar una serie de músicos de renombre, que vienen de distinto origen, por supuesto, de Valdepeñas, de Castilla-La Mancha, pero así como de Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León. Debemos resaltar, además de esta figura de Iván Camacho como organizador y líder inspirador musical y de este concierto solidario, a cuatro figuras que lo van a acompañar. En este ámbito de la música debemos destacar a Marta Baños como directora, clarinetista, también directora de la Banda de Música de Abelén, profesora en diversas escuelas de música, Iván Quintana, otro joven músico valdepeñero, compositor, compositor en ámbito sinfónico, pero también en los medios audiovisuales hoy en día tan en boga, en el ámbito de los videojuegos, los audiolibros. A Marta Lozano, otra compositora, innovadora social, activista en la igualdad de género, que ha recorrido el mundo acompañando a gente como es nada más y nada menos que la London Symphony Chorus. Y a Pedro López Álvarez, flautista, director de la Banda Sinfónica de Jaén y profesor también de Escuela de Música. Este es el elenco básico acompañado de otra serie de músicos, como hemos dicho con anterioridad de distinto origen. Este concierto solidario, en esta ocasión, en esta cuarta edición, en pro de lo que es la labor de la Hermandad de Noantes de Sangre de Valdepeña, va a tener una estructura en dos partes. Una primera parte, en la que la música está compuesta por estos propios músicos, algunas de esas obras son inéditas, son obras que además tienen una inspiración en diversas causas sociales. Las primeras cuatro obras van a tener esta inspiración de compromiso solidario. Se va a inspirar, en la primera de ellas, en lo que es el propio concepto de la solidaridad entre las personas humanas. A continuación, otra obra inspirada más en el ámbito de lo que es la desigualdad en la perspectiva de género, los problemas de la mujer cuando tienen algún problema de salud. Y otra obra acerca de la concienciación social, el desarrollo sostenible y el tema del medioambiente. A esta primera parte le seguirá una segunda parte con un repertorio más clásico, propio de lo que es una banda tradicional, donde aparecerán los clásicos pasodobles y similares, y donde incluso también se contará con otro músico valdepeñero, como es Omar Donado Mazarrón a la guitarra. También tenemos que agradecer al usuario de AFAD, el amigo José Ignacio, que ha sido el autor de los carteles anunciadores de este evento. Y lo que nos gustaría remarcar también es la labor de nuestra hermandad de donantes de sangre. No se trata solamente de un evento puntual, sino a lo largo del año donar sangre es algo muy necesario. En cualquier momento, cualquier persona, a lo largo de su vida, ya sea por distintos tipos de causas, ya sea un accidente, ya puede ser un tema de enfermedad, puede requerir sangre. Y gracias a muchas personas, cientos, miles de personas a lo largo de nuestra ciudad, comarca, región y país, encontramos personas altruistas que son capaces de un día perder unos minutos, donar su sangre, que eso es donar vida. Recordamos también que los requisitos son bastante sencillos. Tener entre 18 y 65 años, estar sano, pesar más de 50 kilos, unos niveles óptimos de tensión arterial y de hemoglobina en sangre, así como responder a un sencillo cuestionario de salud sobre distintas situaciones que pueden ser causas de exclusión. En definitiva, pues, la hermandad de donantes de sangre de Valdepeñas quiere valorar, agradecer esta gran iniciativa de estos músicos. Agradecer, por supuesto, como decíamos con anterioridad, al Ayuntamiento de Valdepeñas, a sus concejalías de servicios sociales y de cultura, y en especial a los músicos que van a participar del evento, que lo van a hacer posible y, sobre todo, a su organizador inspirador, el músico Iván Camacho. Por último, invitar a toda la ciudad de Valdepeñas, a su comarca, a todos los ciudadanos y ciudadanas a que asistan a este concierto, que disfruten de una tarde en familia, en amigos de lo que es la música y ver cómo se puede aunar esas dos partes, el tema de la cuestión social, el compromiso social y la cultura y la música. En definitiva, invitar a todos a este evento, que es el cuarto concierto, Notas por la Solidaridad Humana. Así que muchas gracias y a vuestra disposición, si queréis hacer alguna pregunta. A día de hoy, normalmente vamos por ciclo. El dato con precisión no sabríamos darlo. Siempre el invierno suele ser una época que no suele ser crítica, en el sentido de que las enfermedades, los accidentes y demás son menores. Como hay cierta sensibilidad, hemos tenido maratones recientes, como el que organizaba la cadena SER junto a nosotros en el medio de diciembre, ahora mismo las reservas también. Pero siempre es necesario. Lo que hoy tenemos, mañana nos puede faltar. Así que animamos a venir a donar. Las entradas se pueden adquirir a través de la propia oficina de la Hermandad de Donanta, aquí en el Hospital de Valdepeña. También puede acudir a cualquier miembro de la directiva de la Hermandad y, por supuesto, en taquilla, al mismo día, también habrá entradas para poder asistir. Perdón, y en el Centro Social de la Confianza también.